Mientras tanto, las autoridades dieron a conocer la localización de varias cápsulas de metanfetamina en una bodega de encomiendas en la zona 13 capitalina. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil localizó ilícitos en una bodega de paquetería de una empresa de transporte aéreo en el Aeropuerto Internacional Aurora. Según información policial, los uniformados se encontraban realizando una revisión de rutina. A los paquetes que serían enviados a los Estados Unidos, cuando localizaron 166 cápsulas de droga metanfetamina dentro de una caja de cartón. La droga venía empacada dentro de blister en caja de medicina al momento que las autoridades realizaron la prueba de campo dio positiva para la mencionada droga. Las autoridades ya se encuentran investigando para conocer el origen de este ilícito. Hasta el momento solo se tiene la dirección de destino. El hallazgo se logró con el apoyo del binomio K9. Según las autoridades, los traficantes de drogas buscan diferentes formas de transportar estos ilícitos por medio de servicios de envío hacia el extranjero.